Hola mi gente linda, bienvenidos un día más a un nuevo video de mi canal. Yo soy Choli, por si no me conoces, y hoy los estoy invitando a que pasen un día conmigo en el trabajo que estoy haciendo ahora. Les voy a grabar algunas cositas que pueda y las que no pueda, bueno, pues no las grabaré. Y nada, acompáñenme, que son las 9 de la mañana y ya yo desde las 7 en punto he hecho un montón de cosas. Así que, bienvenidos a mi canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Sente 5 minutos porque no me sentaron todo el día. Gracias. 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 ¿Qué? 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 Ok. 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué? ¿Qué? 3 minutos. ¡Ay, qué? Gracias. ¡Qué? 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 que lindo, porque me acaban de dar que lindo nos dieron una pila de pulove que es como un uniforme y bueno ahora me dieron ese abrigo a Luibi no le han dado yo llegué de última y ya me dieron abrigo deja que él lo vea pero bueno, él tiene abrigo y yo no tenía, así que doy gracias a Dios le como la barrita y sigo trabajando que todavía me quedan dos horas bueno quiero decirle esto que tengo en la cara es crema que me senté un poquito aquí y son las 12.01 minutos de la noche voy a contarles yo acabo de bañarme voy a contarles un poquito lo que estuve haciendo ayer lo que continué haciendo hoy y por lo que terminé con este ojo inflamado así miren miren como está miren eso si pueden notar la diferencia miren los pómulos inflamados miren esto aquí inflamado todo inflamado me acabo de dar un baño quiero contarles que ya ustedes saben y los que no saben los pongo en contexto el viernes que fue viernes santo por cierto comencé a trabajar en el mercado donde trabaja Luive ay me duele trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde haciendo pues todo lo que se hace en un mercado organizando los aparadores poniendo bebidas de todos los tipos de refrescos jugos yogures de todo en fin si pudieron ver los clíos anteriores ya pudieron ver más o menos lo que estoy haciendo Rihanna traemos otro poquito de crema traeme mi mi pozoelito porfa de la cremita entonces chicos quería contarles y chicas gracias a mí miren me compré esta cremita que está bien buena de beauty crem es un producto nuevo dice que es para la cara el cuerpo y las manos y para aunque sea hidratarme la cara porque se me está poniendo ven miren la piel muy reseca debido me imagino que al aire acondicionado déjame llame un poquito aquí también y no sé qué sé yo quizás hasta un poquito de aleja también estoy haciendo en la cara se me pone un poco coloradita por aquí bueno ahí en el mercado tengo que hacer de todo incluso cargar kits de agua que pesan que pesan un poco no me siento en todo el día o sea de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde creo que cojo 5 segundos para comer alguna cosita 5 minuticos y el momento en el que estoy empacando y eso este trabajo bien fuerte mi gente bien fuerte yo cuando Luisvi comenzó que comenzó ya hace meses ya él siempre llegaba súper cansado y me decía ese trabajo me lleva corriendo pero uno no entiende las cosas hasta que no las vive saben como tal y el trabajo es duro bueno yo terminé ayer a las 3 de la tarde llegué aquí a la casa ayer el trabajo fue un poco mejor no sé hay días en que uno se desenvuelve mejor llegué aquí me bañé almorcé las niñas almorzaron que todavía no habían almorzado ya estaba el almorzo listo porque Luis me lo dejó listo pero no habían almorzado y me acosté en la cama como a las 6 menos 5 me suena el teléfono y cuando lo cojo era una muchacha que vive aquí que es venezolana para ver si por favor yo podía ir a trabajar con ella en la noche para su kiosco ella tiene un bar en el bar vende bueno pues bebida y todas las cosas que ustedes saben que se hacen un bar pero aparte tiene un como un kiosquito un carrito que cuando hay actividades aquí en Tobago ella lo pone ahí en las orillas de la playa junto con otros negocios más que también venden y ahí vende hambúrguer hot dogs y una cosa nueva que yo nunca había visto que para mí eran como tacos pero que ellos le dicen gyros bueno yo le dije ok voy a ir contigo es una experiencia nueva yo nunca lo he hecho pero yo estoy segura que como me gusta tanto la cocina si tú me explicas pues yo puedo aprender bueno ella hizo los primeros en realidad trabajamos juntas las dos mucha agua mi gente mucha agua mucha agua he tomado en estos cuatro días mucha agua el trabajo a full te pide agua yo creo que yo me he tomado hoy de hecho este está caliente tengo otra aquí que está más frita más fresca porque la verdad que tengo calor tengo apagado el aire me he tomado alrededor de cinco litros de agua me he tomado a las seis de la tarde me vestí y salí para allá y quiero decirle que el trabajo allí también fue un trabajo porque trabajar con público es un poco complicado incluso sobre todo cuando nunca lo has hecho porque yo nunca en mi vida he trabajado en negocios de comida y también que estamos en un país donde se habla un idioma diferente al mío y aunque yo estoy aprendiendo ya bastante el inglés todavía hay mucha comunicación que yo no tengo instalada en mi cerebro entonces ese mundo entonces ese mundo es aparte un poco bonito porque la comida las personas vienen a comprar lo que estás vendiendo te preguntan cuánto cuesta cuánto tiempo se demora que fue una una frase que me costó un poco aprender porque no la entendía porque aparte aquí hablan un poco el inglés un poco raro para los que están preocupados las niñas se quedaron con la tía Nani y nada me fui para allá trabajé terminé a las 2 de la madrugada porque recogimos el kiosco a la 1 en lo que llegamos al bar de ella se fregaron los platos sucios las cosas sucias que se usaron en el negocio organizamos todo y me senté a esperar para que Luisbe me recogiera entonces Luisbe terminó a la 1 y 30 y después de terminar salió al bar a recogerme y bueno vinimos juntos para acá también a esa hora su jefe que también ahora es el mío pues estaba ya cerrando todo el mercado toda la cosa y regresando a su casa 2 de la madrugada llegué aquí en lo que llegué que me bañé que me tomé un café porque a esa hora yo bueno me acosté a dormir como a las 3 de la madrugada para levantarme nuevamente a las 6 de la madrugada a las 6 de la mañana dormí 3 horas llegué al mercado a las 7 en punto marqué hice mi clock in o clock on no sé cómo se dice si clock on y clock on off o sea hora de entrada hora de salida que en la computadora se paró si no se enciende la cámara no me doy cuenta que todavía tenía crema aquí se paró la grabación pero ya la volví a poner bueno pues di entrada el día de hoy es el que acaban de ver que les grabé terminé a las 3 de la tarde llegué aquí Luis me había dejado hecho unas como unas frituritas de pollo de lo más rica que no les he enseñado cómo se hacen ni nada pero las descubrimos y son bien buenas me dejó ensalada una salsa rosada muy rica bueno llegué la niña y yo almorzamos que ellas siempre me esperan a que yo llegue para almorzar Luis entró en su trabajo y yo llegué almorcé me di un baño y me acosté en la cama y cuando me levanté al rato miren cómo estoy miren la falta de de descanso y las muchas horas trabajando fuerte y sin descansar miren cómo me inflamaron la cara miren esto sin contar que se me pone toda esta orilla aquí así todo este triángulo colorado colorado y todo este triángulo aquí bien colorado como si fuera una alergia no sé no sé explicarles me corté las uñas porque allí estoy trabajando con alimentos y cosas de hecho me las voy a cortar más que ves más cómodo porque a veces se me ensucia se me mete se me mete a veces se me ensucian y se me mete churria así no me gusta porque tengo que estar sirviendo como unos frappés que se venden en el mercado que ahora no me acuerdo cómo se llama pero cuando me dicen chol y tal cosa yo me doy cuenta que es eso pero fíjense que ahora no lo retuve y no me acuerdo cómo se dice Crista ¿cómo se le dice al refresquito de tres sabores al granizado? no sé lo olvidé bueno allí también venden café fuerte en la máquina leche de vainilla o sea leche con vainilla así en la misma máquina un dispensador y varias cosas ustedes saben cosas normales que se venden en una máquina de café café americano en fin tengo que estar trabajando con alimento sirviendo vienen personas con niños personas mayores en la mañana que vienen a comprar un café ¿cómo se llama ese café que me gusta a mí? estoy ahí pensando porque lo tengo en la punta de la lengua capuchino capuchino todo eso se vende entonces mi trabajo es prácticamente todo poner agua que no falte ningún refresco que hay de miles de tipos de refrescos yo creo que yo creo que deben haber allí unos 50 tipos de refrescos jugos yogures bebidas de todos los tipos bebidas alcohólicas cremas cremas de bien no sé cómo se dice si es así sabe esta bebida que es a base de leche condensada el caso es caballero que estoy bien cansada siento que me ha pasado un tren por encima y se los cuento a modo de de story time pero no porque me estoy quejando ¿sabes? estoy cansada como me imagino que están cansados muchos de ustedes que también trabajan bastante porque es que en el capitalismo se trabaja bastante y bueno pues le doy gracias a Dios por mi trabajito por poder ser más útil porque yo era útil antes yo siempre he estado haciendo algo y les estoy grabando este videíto porque hace como 5 días desde que hice el videíto con Marisa y los perritos pues que no subía nada solamente hacía los likes por la noche y eso no se puede permitir hay que grabar bastante porque Youtube también es una fuente de ingreso importante para nosotros para nuestra familia y yo no puedo abandonar a mis cholitos lindos y hermosos y nada ahora voy a hacerme un té no lo voy a grabar no voy a sentar tranquilita en el sofá me voy a tomar un té están diciendo que va a pasar el el cometa cristal ¿cómo se llama el cometa? el cometa verde o el cometa diablo no sé si es que es como una lucecita verde deja ver que lo pusieron aquí en el grupo yo estoy en un grupo de venezolanos que ahí lo que tú quieras saber está en ese grupo dice aviso importante hoy en la noche después de las 12 y 30 AM hasta las 3 y 30 no se olviden de apagar sus celulares tabletas y computadoras y ubicarlos y ubicarlos muy distantes del cuerpo está anunciado que nuestro planeta estará a una radiación altísima los rayos cósmicos van a pasar muy cerca de la tierra entonces por favor apague el teléfono celular no deje el equipo cerca del cuerpo pues le puede causar daños terribles son cristal las 12 y cuarto te quedan 5 minutos para que apagues el teléfono ok y yo también que lo tengo encendido estaba hablando ahora con mi querida Gigi Lemes un besito para ti mi amor si estás viendo mi videíto que sé que siempre lo ve en este videíto quiero saludar a mi querida Fiona que siempre está ahí acompañándome en mis videos bueno es que son tantas que a veces a mí me da hasta cosita mentar a una porque la verdad es que yo recibo apoyo de muchísimas de ustedes que siempre están pendientes de mí déjenme saludar déjenme saludar a ver vamos a ver si encontramos aquí a mi querida Marilara a Magaly Córdoba a ver a ver a ver a Ana Prieto un besito para ti Anita que más que más vamos a ver a quien saludamos a mi querida Lilian a Dinora a Dinora Blanco que dice que yo pinto la vida gracias por aquí aquí tenemos a Naivi Cano Pereira a mi querida Maggi Puente que siempre me escribe siempre estamos fajadas porque es que yo te quiero I love you so much eso de faja es broma ¿no? a María Díaz a quien más a quien más son tantos bueno imagínense que en este video hay 40 comentarios que son pocos comenten caballero pongan bastante ahí tiene 6.000 vistas y solo 40 comentarios quiere decir que los 40 comentarios son las personas que de verdad me quieren o sea de 6.000 me quieren 40 radical fui radical si me quieres por lo menos dime hola Choli te estoy mirando y así crecen los comentarios y me ayudan en el canal chicos ya pasamos de los 15.000 buh hace rato hicimos 150 suscriptores en un solo día gracias a Dios todo poderoso que esté en el cielo y siempre acompaña a mi querido José Landrao a quien más a quien más un besito a la nanita y a su mamá a la Norky que yo le digo Mimi que también está por aquí ya ella lo puso en su en su YouTube a Diana Ylet por ahí por ahí a Virginia a María un saludo para ti para tu esposo mi querida María un besito y ahorita estuvimos hablando a mi querida Gaby que me manda todos los días la dosis exacta oh disculpa la dosis diaria ay Dios que yo hasta ahora estoy cansada incluso hasta un poquito de dolores de cabeza me da pero esta la dosis diaria que tú me mandas Gaby me gusta mucho aparte me relaja un montón y de paso pues escucho la palabra de Dios que hace mucha falta a quien más a quien más mi querida Mónica a Zule a Joel Miss a mi querida amiga del canal de fashion a Nuria a Keiza a Mimi son tantas por eso no puedo aumentar una porque después otras se ponen bravas a mi querida Julie una cubana que conocí aquí en Tobago en fin a mi querido Rolando un hand para él un besito y para tu mami hermosa que la quiero mucho a quien más a quien más a mi querida Janet a él a María Martorell bueno en fin los quiero a todos caballeros son tantos son tantos los que me quieren me escriben siempre me llaman se ocupan de darme los buenos días y yo lo agradezco un montón porque son buenas vibras que nos vienen a nosotros diariamente así que nada estoy contenta no vayan a creer que estoy triste ni nada solo que estoy cansadita y me preocupa eso ahora voy a tomarme ese tecito y me voy a tomar una pastillita para la alergia que tengo ahí los latadinas que me regaló mi querida Kari Kari se me olvidó porque yo tengo dos Kari Kari Cardeñosa y y Caridad del Valle mi querida Caridad del Valle pues me voy a tomar esa pastillita y me voy a acostar en la cama ya voy a pagar el teléfono porque va a pasar el cometa o los rayos o el no sé qué va a pasar y nada espero que les haya gustado el videito del día de hoy los quiero mucho con todo mi corazón como les digo siempre y bye bye see you later see you my friend como me gusta el inglés wow quisiera tragarme todo el diccionario en un día pero es imposible así que nada vamos suavecito suavecito que vamos a llegar más lejos bye bye